Mi nombre es Ricardo Torrealba, fuimos los fundadores con mi señora de Muebles Santana. Nació partiendo de aprovechamiento de la madera que teníamos a cerradero y la necesidad de hacer algo más fuera de la parte agrícola. Se nos presentó la posibilidad de la distribución de muebles de oficina marca Venado, que era una fábrica antigua en Chile, que era muy prestigiada y bueno, nos resultó, partimos con eso y en este minuto ya estamos marcando una presencia importante dentro de la región. Estamos vendiendo por mayor a nivel nacional, lo cual nos llena de orgullo y a mí como mamá me llena de orgullo que mis hijos manejen esta situación. Nosotros partimos, sembramos y ellos han hecho proliferar esta empresa, lo cual me llena de orgullo como madre. Para mí Muebles Santana es un proyecto de vida que lo comenzaron mis padres, de los cuales nos hicieron partícipes. Es un trabajo, pero a la vez también genera unión familiar, genera esfuerzo. Todos somos uno y eso ha sido muy bonito y ha sido lo que nos ha permitido llegar a donde estamos. Para mí es un tremendo orgullo. Ya no es solo un proyecto familiar, es un proyecto que ha trascendido a otras familias y hemos logrado generar un núcleo mucho más grande y con mucho más responsabilidades, pero mucho más gratificante llevar a cabo este proyecto. Nuestra misión actual es ser la empresa con mayor posesionamiento en las líneas Deco Hogar en el sur de Chile con presencia a nivel nacional. Nuestra paleta de productos, digamos, o áreas de negocio involucran un área importante que es los proyectos especiales y muebles de oficina, que es de donde venimos. Además tenemos el área Deco Hogar, en la cual tenemos seis tiendas, que están cada una sectorizadas de acuerdo al tipo de producto, generando una oferta de producto bastante amplia. Y adicionalmente tenemos una venta de distribución o mayorista que distribuimos todos los productos que comercializamos. Y que ese producto el cliente sea lo que lo haga disfrutar en su casa, su espacio. O sea, traspasar lo que hacemos nosotros al espacio del cliente y que el cliente se sienta feliz. Los valores son la flexibilidad para acomodarse a los tiempos. Esa flexibilidad siempre está día a día con nosotros. Un valor que a mí me gusta destacar es el compromiso. Si existe compromiso de la gente que quiera entrar a trabajar con nosotros, eso se ve. Y ese compromiso hace que la gente surja, que la gente avance. Teniendo compromiso vas a llegar lejos. Aquí las puertas están abiertas para nuevos colaboradores. Y obviamente agradecimiento para los que están. Pero algo vital es la transparencia y la honestidad. La responsabilidad es un valor fundamental. Primero hacia el cliente, luego hacia los pares. Y luego hacia las tareas y responsabilidades de cada uno. Hemos crecido gracias a nuestro equipo de trabajo también. Que eso es el capital humano. Es lo más importante que puede existir en una empresa. Se han puesto la camiseta de la empresa. Toda la gente que ha trabajado con nosotros, ya sea en la fábrica, en la parte de distribución, en la parte comercial. Muy agradecido de todo ello. Tratamos de que todos los días sea más una familia. Que ellos sepan valorar lo que significa trabajar en esta empresa que siempre los va a apoyar. Una gran familia en el fondo. Eso es Muebles Santana y es lo que todos pretendemos que siga siendo. Muebles Santana y es lo que todos pretendemos que siga siendo.